Cada vez hay más coaches. Cada vez esta especialidad, considerada de asesoramiento en la conducta, tiene más seguidores. ¿Pero requiere una regulación? ¿Hasta qué punto el coaching es visto como intrusismo por parte de otras disciplinas como la psicología? Para clarificar estas y otras preguntas, nos acompaña esta noche Ricard Cayuela, vicedecano del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Pues damos la bienvenida a Ricard Cayuela, que nos acompaña esta noche en Tierra de Sueños. Ricard, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Hablamos del coach en sí, ese psicólogo a medias, casi me atrevería yo a decir. Aquí hemos hablado mucho del coaching y con coaches diferentes, algunos psicólogos, otros no. Desde el Colegio de Psicólogos de Cataluña, ¿cómo veis esa nomenclatura? ¿Cómo veis esta especialidad? ¿Está dentro, está reconocida dentro de la psicología? Bueno, hay que decir dos cosas antes de nada, y es que el coaching no es patrimonio de los psicólogos. Lo que ocurre es que es un sector que está muy confuso, muy confundido, muy poco ordenado, y el coach finalmente lo que es, es un entrenador de vida, y trabaja muy directamente con las emociones. Entonces, nosotros consideramos que una de las profesiones, si no la más, que estamos preparados para trabajar con emociones, somos los psicólogos, somos la psicología, y a partir de ahí hemos decidido, al igual que lo hemos hecho con otras especialidades, crear una especialidad de psicología coaching. ¿Dentro de la universidad, Ricardo? Bueno, de momento es el colegio profesional el que a partir de unas exigencias y de una formación específica, bueno, pasa una serie de pruebas, unas revisiones documentales, y acredita o no acredita a psicólogos colegiados para, bueno, que puedan actuar, porque además de hecho en el carnet lo indica, psicólogo experto en coaching. Como si tuvieras un máster. Sí, bueno, empiezan, no creo que tarde mucho a haber ya másters, en este momento estamos colaborando con la Universidad Batoliva en un posgrado en psicología y coaching deportivo, entonces es algo que está creciendo, es algo que sin embargo hay que ordenar, porque das una patada y aparecen coachs por todos sitios, unos están preparados, incluso bien preparados, y otros son coaches de fin de semana. Bien, bien preparados significa que son psicólogos o bien preparados porque tienen otra carrera universitaria y se han preocupado, se han esforzado en saber y conocer un poco las emociones. En este momento hay que decir que hay una serie de certificadoras internacionales, que no obstante son privadas, o sea, no son de la administración ni son de la universidad, que han establecido una formación específica y exigen una carrera previa, lo cual ya de momento ya es una garantía, ¿no?, de que puede haber pues un ingeniero, puede haber un abogado que realmente haga la formación de coaching y sea certificado por esas certificadoras internacionales. No obstante, Ricardo, claro, decías, pegamos una patada y sale multitud de coachs, ¿no?, de gente que, bueno, no deja de ser una forma también de ganarse la vida, ¿no?, pero claro, estamos hablando de las emociones, un mal consejo también supone también una pérdida de valores, de pérdida de nuestra autoestima, de un montón de cosas que a lo mejor no habíamos valorado y habíamos depositado nuestra estima, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestras mejores intenciones con aquel coach que no tenía una formación ni una preparación. Pero claro, no deja de ser una salida en momentos de crisis como si fuera una formación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas que se han dedicado, que se dedican al coach, que son coachs, que se dedican al coaching, pero que no tienen una formación previa, que no son psicólogos? Habrá una restricción, habrá multa por parte del colegio de psicólogos, van a dejar de operar, van a tener que dejar de operar desde un punto de vista legal, ¿qué va a pasar con ellos entonces? Si esto lo regláis... No, nosotros consideramos que en realidad el mercado es el que marca la calidad, lo que ocurre es que cada vez el consumidor está más enterado de las cosas y entonces cuando pues contrata a un coach, cada vez se entera más de este coach, quién es, de dónde viene, qué experiencia tiene, es o no psicólogo, puede haber incluso, puede haber incluso, no hay que generalizar, coachs con baja formación que realmente pueden estar funcionando muy bien, pero claro, ¿cómo lo sabes? No deja de ser un riesgo para el consumidor contratar a alguien que no tiene ni una experiencia ni unas credenciales y esto es lo que nosotros intentamos compensar, ¿no? Porque, Lucas, ¿qué problema podría haber que alguien dice, bueno, yo voy a un coach de hace años, ¿no?, porque me ayuda, porque hay coach para el deporte, para la empresa, de forma familiar, para todo, casi para todo, incluso hay especialidades, ¿no? Hemos hablado aquí en este programa con gente que desde luego están bien formada y saben lo que dicen y lo que están haciendo cada día, ¿no? Pero claro, también podemos encontrarnos el día de mañana o gente se puede encontrar el día de mañana en la calle con gente que no está bien preparada y estamos hablando de emociones. ¿Qué problema, desde el punto de vista psicológico, podría aportar esa persona que no está bien preparada y que se atreve a dar ciertos consejos? Sí, el primer punto y yo diría que sobre todo sería casi casi el único punto es que un coach que no esté preparado o que no sea psicólogo puede no distinguir cuando hay una psicopatología y entonces abordar un proceso que, como antes he dicho, es de entrenamiento de vida con alguien que tiene un conflicto profundo de personalidad y que está demostrando una estructura psicopatológica. Este es el gran riesgo que también tengo que decir, que las certificadoras se preocupan en decir, los coaches no hacen psicoterapia, sin embargo, los psicólogos, bueno, podemos hacer psicoterapia, todo el que también se tiene que separar. Porque un coach, exactamente, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que viene a hacer? Lo digo para refrescar un poco las mentes de nuestros telespectadores. Hay un concepto que existía antes del coaching, que es el coaching, el coaching que en Inglaterra sigue funcionando muy bien, podríamos entenderlo como un aconsejamiento. Sin embargo, un consejero. Sin embargo, el coach es un entrenador, es un facilitador, es alguien que acompaña, que no te dice específicamente lo que tienes que hacer, pero en función de lo que tú dices te ayuda y trata de darte las herramientas adecuadas para que tú marques tu propio camino, no para que él te marque el camino que consigues. Pero desde ese punto, Ricardo, entonces, ¿dónde está el intrusismo desde el punto de vista de la psicología? No, porque si es un facilitador, es alguien que puede saber más o no que nosotros en diferentes campos diversos, pero que a lo mejor estamos ofuscados en un momento determinado, no vemos el camino y podemos tener 25 carreras. Y sin embargo, aquella persona que ve los toros desde la barrera, pues caramba, ¿tendrías que hacer esto? ¿Un consejero, una consejera, un facilitador que me ayuda a despejar ideas? ¿Qué problema habría entonces? A ver, es importante dejar muy claro que el Colegio de Psicólogos de Cataluña no habla de intrusismo con alguien que esté certificado, con alguien que esté formado, con alguien que tenga una carrera. El colegio puede llegar a hablar de intrusos con lo que antes te he comentado de los coaches de fin de semana. Alguien que hace dos fines de semana y hay alguien que no se sabe dónde le da un papelito que pone que él es coach. Ahí sí que puede haber realmente un intrusismo, sobre todo si detrás no hay ninguna carrera universitaria ni hay como mínimo un currículum de experiencia profesional. No obstante, ni vamos a favor de unos ni de otros, ¿no? Queremos estar en ese marco donde se habla de forma muy abierta y con local de temas varios, pero siempre manteniendo un poco esa línea divisoria, ¿no? Claro, un matemático que haya hecho exactas, por ejemplo, sabrá mucho de matemáticas y tendrá una licenciatura en matemáticas, pero de emociones estará muy pez. A lo mejor ni él mismo sabe solucionar sus propias emociones. Y le dan un máster dentro del Colegio de Psicología como coach. Pero es que tiene una carrera, pero de emociones hay muy poco, ¿no? No ha estudiado cuatro o cinco años o ha hecho una tesis doctoral, un máster, para conocer un poquito más ese. Con lo cual yo no sé hasta qué punto, si aún teniendo una carrera, alguien puede atreverse a solucionarle a alguien algo simplemente por tener una carrera o dos, que no tiene nada que ver con las emociones ni con la psicología, ¿no? Bueno, uno de los objetivos que nos planteamos con esta acreditación es transmitir que realmente el coach sea psicólogo o no sea psicólogo. Y también decimos que si es psicólogo, mejor, porque tenemos garantía de que trabaja bien las emociones, cualquier coach tiene que estar preparado para trabajar las emociones. Entonces, una formación, sea máster o lo que sea, que no trabaje las emociones, al margen de que sea o no la carrera de la psicología, pues presenta un problema. Ricardo, ya para finalizar, ¿una emoción no asimilada nos hace enfermar? ¿Podemos sufrir una patología severa? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Ricardo Cayuela, vicedecano del Colegio de Psicólogos de Cataluña, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias por darnos esos consejos y abrirnos también ese campo, esa mente. Mil gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con esa inteligencia también emocional y, ¿por qué no?, de aquella física, aquella física que veníamos conociendo como tres dimensiones, pero al parecer no solamente hay tres, sino once, dieciséis y hasta veintitrés dimensiones. Hablamos de la física cuántica. Gracias. Gracias.